El que pintó luba y le vuelvo a despintar, el día que tú te mueras, te vuelvo a resucitar. El día que tú te mueras, te vuelvo a resucitar. Vamos a hacer un arito. En la puerta del cementerio suspiraba mi escleto y en mi suspiro decía, ¿por qué me he muerto? Ya me ha resucitado. Ahora para el joven.